Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos desde donde seáis, de España, desde Latinoamérica, de los países Argentina, Chile o Venezuela, aunque creo que ese país está un poquito más arriba, pero da igual, desde todos los rincones sois todos bienvenidos. Soy Revolve47k y para esta ocasión os tengo aquí preparados un pequeño live en directo conmigo. No live streaming, sino live que subo luego más tarde, que estoy hablando mientras juego. Y bueno, esta vez os traigo aquí un vídeo de Monster Hunter Freedom United, en el cual vamos a abusar de un launch alone. No abusar exactamente como estáis pensando vosotros, pero sí, va a ser algo... voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y vamos a ver cómo sale. En principio, estoy usando un nuevo método para grabar los vídeos, que viene... que estoy hablando con un youtuber nuevo, llamado Cmarfilgr, el cual graba con fraps y como yo soy tonto y no me di cuenta de que tenía fraps en el ordenador, pues empecé a grabar y creo que haciendo unas pruebas no se ha cortado la grabación. Así que... lo estoy probando ahora mismo. Espero que no se corte, porque hice una prueba de grabación de 20 minutos y... bueno, a Cmarfilgr, un saludo desde aquí. Espero que veas el vídeo. Y bueno, en general, el vídeo va dedicado a The Johnny Games, el cual es un usuario, un suscriptor mío, el cual no ha... al cual le prometí un tutorial de launch alone en el Monster Hunter 1. Pero que... la partida... a ver cómo te lo digo, el vídeo se dañó, es decir, se fastidió lo que es el audio y que Cantasi no me dejaba renderizarlo, ni siquiera Sony Vegas. Así que... bueno, imagínate el berrinche que pegue, pero bueno, aquí nunca te voy a... nunca os voy a dejar sin una petición sin hacer, a no ser de que ya la haya hecho. Así que aquí te la hago desde Monster Hunter Fears United, porque es prácticamente igual, solo que eliminando algunos tipos de armas, ¿vale? Y bueno, para empezar, como no sabía dónde sentarme, y bueno, como encontré aquí este banquito, me he sentado aquí, así que... Ahí he estado un ratillo, pero bueno. Vamos a hacer el Laus and Loom de la anciana. Este que es de la misión urgente. El cual no resulta demasiado difícil, es fácil para ganar dinerito. Le da muy buenos materiales y es más fácil. Además de ser el normal, claro. La cosa es esta. El equipamiento que llevo es el equipamiento de Hypno S, puesto que me da habilidades de... La habilidad de corredor y sueño anulado, aunque sueño anulado aquí no tiene nada que ver. La que me interesa es aquí la habilidad de corredor. Y a partir de gemitas, lo que he hecho, vamos a robar todo, puesto que aquí todo es muy útil. Excepto los mapas, que no nos quedo para nada. Incluso robar las botellas, que pueden ser útiles. Aquí lo tenéis. Y yo, a partir de gemitas, le he añadido aquí la habilidad de afila aumentado, que me afila en un segundo. Y bueno, pues las armas que llevo son los Dismas Eternos, ya prácticamente conocidos por toda la saga de Monster Hunter. Son estas duales buenísimas, con mucho atributo dragón. Y que en general sirven para, prácticamente, matar los Lausaluns y los Fatalis. Que tienen especial estas armas. Que tienen una afinidad negativa, puesto que no son las mejoradas. Es decir, los sacrificios eternos. Que estas tienen muchísimo más atributo dragón de lo que hay aquí. Y tienen más filo, y además le quitan la afinidad negativa, puesto que es tontería llevar armas con afinidad negativa. Ya que hacen como golpes críticos, pero al inverso. Es decir, le hacen la mitad de daño, por ejemplo. Y bueno, el equipamiento que llevo no es muy extenso. La verdad, la mayor parte de estos objetos eran de la caja. Entre ellos, Megazumos, pues si... Para las duales, para atacar todo el rato con las duales. La Megadroga de Demonio, para aumentar todavía más el ataque. Una poción máxima, pues si las moscas. Tengo que decir que he desayunado con los gatos, pero como quería hacer una combinación para que me subiera el ataque, no me ha salido. Así que me ha dado esa vía normal. Y ahí tenéis, no me ha salido nada raro. Tampoco me han dado habilidades de cocina, así que es como ir en una misión normalita. ¿Vale? Entre otros objetos llevo las amuletos de poder y las amuletos del poder. El agarre de poder, el amuleto de madura y la agarre de madura. Que se consiguen a partir del propio Lao San. Muy útiles, tengo que decir. Puesto que, con los dos amuletos creo que te suben unos 30 puntos de defensa. Así que, 30 puntos son bastantes, aunque no lo parezca. Y bueno, entre el ataque, podéis ver que tengo 182. Y aquí me da 203 de ataque, que me sube unos 20 puntos. Realmente, esto depende de las armas, pero bueno, no me voy a enrollar con eso. Y bueno, aquí un par de explosivitos. Bombas barril pequeña. ¿Por qué me traigo dos? Porque sabía que en la misión me van a dar bombas grandes suministros. Ya que el propio juego no te da bombas, ni piedras, ni nada para hacer explotar estas. Así que, o las explotas a Zascaporrillo, a Espadazo o con Ballesta. O simplemente, te traes una de casita. Tampoco te cuesta nada en las tiendas, ni crearlas. Pero bueno, venga, que viene deprisa. También me lleva unas bombas barril grande más. Se hacen con pez frágil y bombas barril grande. Bastante facilitas. La bomba de diagonito, bueno, los objetos de suministro que he cogido ahora misma. Y bueno, tácticas para matar a este bicho. En principio, simplemente, si eres un maestro espada, lo que te conviene primero es romperle el cuerno, ¿vale? Para ello vamos a usar los explosivos que tenemos aquí, que nos han regalado los del gremio. Bueno, los del gremio, la ancianita. Que no los vamos a desaprovechar y vamos a esperar a que el dragón se acerque. ¿Vale? Una cosa, estoy hablando así de rápido porque estoy muy contento. Además, acabo de ducharme y estoy súper bien. Sobre todo con este verano que está siendo muy extraño. Pero bueno, aquí tenéis. Venga, come un poquito de pólvora, hijo. Vamos a añadirle unas bombitas más. Rápidamente. Disfrútalas, están muy buenas. Son muy ricas en explosiones y cosas de esas. Y bueno, aquí como habéis visto, se le puede romper el cuerno. Es fácil romperle el cuerno a estas alturas. Y tiene otras dos partes más que se le puede romper. Los cuales son las aletillas. Lo que son los cuernos de las aletas. Y lo que es lo de arriba. Lo que es la espalda. Lo de la espalda y los cuernos de los laterales de las aletas. Solo se le pueden romper con ballesta o con las bombas antidragón. Pero estas últimas no las dan a penas. Así que bueno, la estrategia para jugar con maestro espada es venirse aquí a la barriga. Sobre todo si tienes un arma con atributo dragón o fuego. En especial con las katanas o estas duales que son muy buenas. Y en general, si eres ballestero, atácale a la espalda. O si tienes un martillo, le puedes atacar a los dos puntos. Le vas a hacer huir o matar igual. Así que no tienes problema. No te preocupes por el barrigazo. Si te da porque apenas quita vida. Es decir, con una armadura... Con 200 de defensa. Uy va. Con una armadura con 200 de defensa no deberías tener problemas. Además, las duales vienen muy bien para quitar el antitemblor. Cuando las tienes endemoniadas. Puesto que evitan que se te quede el muñeco parado y se guarde las duales. O cualquier arma. Y no necesitas esa habilidad. La de... Creo que es la de terreno. O anular temblores. No estoy muy seguro como se llama. Y bueno, a ver. ¿Qué más cosas? Las armas recomendadas para combatir a este monstruo. Si acabas de empezar a jugar. Son las... O las que yo recomiendo en especial. Son la... Hoja Weaver Caída. Una hoja de... Que se saca de Lau San Lu. Digo de Lau San Lu. Uff. Dios. Una arma que se saca del Rátalos. Es muy fácil de hacer. Y además muy adecuada. También podemos usar... En mi opinión... También podemos usar armas como... Uy va. No me acordaba que tenía esta habilidad. También podemos usar las armas como una espada y escudo. Como el Dijin. O el sable rojo. Lo que pasa es que tiene muy poco filo para mi gusto. Podemos intentar hacernos unas duales como estas. O sacar la lucha eterna de la piedra oxidada pequeña. Bastante recomendable también para hacerle por primera vez huir. Podemos usar las lanzas como... El Weaver Rugiente creo que se llamaba. Que se saca de la... Primera lanza que tienes me parece que se saca fácilmente. No lo estoy dando. Y en general con el arco podemos usar el... Alguno de Yankutku mejorado. O alguna variante que tenga mucha potencia en general. Puesto que con el arco es bastante fácil matar a este monstruo. Aunque no es recomendable jugar solo. Y bueno, en general... Las armas que van mejor contra este monstruo son las duales. Si no recuerdo mal, los arcos van muy bien. En serio, van genial contra este monstruo. La espada alargaba bastante bien. Por eso decía lo de la hoja Weaver de caída. Y bueno, ya las armas que ya no son tan... Que no me han sido tan efectivas son el martillo y las... La lanza o la espada y el escudo. Pero en general te valen. ¿Vale? Armas diferentes. A ver. Que estoy diciéndolo todo tan rápido que me... Me está dando algo. Al final me va a dar un jamacuco. Estrategia a seguir en el bicho. Si eres espadachín, como ya he dicho, vete al estómago y pégale. Si eres arquero, vete a pegarle arriba. Ponte a una distancia bastante prudencial del bicho. Puesto que te puede dar con la cola o con las patas. Además no te pegues a las paredes del mapa. Puesto que hay un gracioso que está tirando piedras todo el rato. Y bueno, como que te pueden dar y fastidiar. Así que... Simplemente eso. Wow, solo llevo 5 minutos y creo que ya he explicado casi todo. En general llevamos 200 de defensa. Que es más que suficiente para matar a este monstruo. Y bueno, llevados bombas como he hecho yo ahí al principio. Para hacer que la cacería un poquito más fácil. Si tenéis armas con atributo dragón, lleváoslas. No llevéis las que salen de la piedra oscura. Porque esas tienen muy poco filo al principio. Es decir, necesitas mejorarlas con materiales de Fatalis que no creo que tengáis a estos momentos. Vamos a huir del bicho por este lado. Y aprovechando que tenemos activado el mega zumo. Vamos a correr. Correr, correr, correr. ¿Vale? Conviene llevarse transportadores para salir del lausa intacto. Puesto que tenéis que hacer lo que he hecho yo. Así que o hacéis eso o os anticipáis un poco antes de que llegue al final y os salís antes de que quedaros atrapados debajo de él. ¿Vale? Recomendable. ¿Qué más puedo decir? En general, ya lo he dicho casi todo. Llevaos pociones, aunque no hacen falta contra este bicho. Y en general... Uy, se me ha olvidado tomarme la mega droga demonio. Tomaos la mega droga demonio cuando entréis al combate. Es decir, nada más empezar la misión, tomaos la droga demoniaca. Yo ahora tengo la super droga que me había hecho con... Esta está pálido, si no recuerdo mal. Y bueno, entre las armaduras que podéis llevar, por ejemplo, podéis llevar esta, por ejemplo, la que llevo yo. Y no, ese, aunque en esta misión todavía no creo que la hayáis desbloqueado. Así que podéis llevaros cualquier armadura que os dé habilidad de afilado rápido si lleváis con duales. Muy importante porque se desafilan muy rápido, sobre todo las que llevo yo ahora mismo. Y si no, si lleváis un mazo o una espada larga, pues lleváos habilidades que aumenten los estados alterados. O que os aumente el ataque. Por ejemplo, creo que Abandono Temerario viene muy bien contra este monstruo. O la otra habilidad que no sé cómo se llama, pero que es la de Euricidad Celín de los gatos. Que aumenta muchísimo el ataque. Con esa habilidad solo atacar a la cara, porque meterse en el estómago es un poco suicidio, ¿vale? Pero bueno, en general, estrategias, ¿vale? El Laus and Loom, voy a daros un pequeño dato. El Laus and Loom siempre empieza con su pato izquierda, ¿vale? A ver si lo hace. A ver. Creo que... No, espérate, me estoy confundiendo de lado. El Laus and Loom siempre empieza con esta pata andar, así que... La última pata que hace para andar es esa de allí al fondo, la que veis allí. Y en general, podéis aprovecharos de ese pequeño fallo para poder atacarle en el estómago. Y poder hacerle mucho más daño, por ejemplo, meteros entre las piernas para atacarle y tener fiabilidad de que nos dé. Uy, va. ¿Ves? Esta pata siempre es la última que mueve, así que siempre que estéis aquí como espadachines podéis aprovechar a atacar aquí, que no os va a dar esa pata. Es decir, es la última pata que mueve, así que es más difícil que os dé. Y en general, ¿qué más puedo decir? Veis que aquí la habilidad de corredor es bastante útil. Sin decir que es una de las más útiles con las espadas duales que he encontrado, si no tienes mega zumos, sobre todo. Y en general. En Laus and Loom, cada vez que le haces bastante daño se empieza a mover más rápido, por lo tanto, llegará a la zona de la fortaleza mucho antes. Pero esto significa que le has hecho muchísimo más daño, así que aprovechar para intentar meterle el matadragones. Yo no creo que pueda meterle el matadragones porque creo que me lo voy a cargar antes de tiempo. Así que, bueno, intentar aprovechar todos los objetos que os dan en la misión. Ya sea las bombas suministro, las bombas atidragón, que ahora me voy a subir en la zona 4 a explotárselas en la espaldita. Y procurar tener siempre afilada la espada, ¿no? Como yo. Las duales tienen una desventaja que aparece cuando, por ejemplo, las tienes un poco dañadas. En vez de hacer todo el combo, lo que hace es una... En vez de hacer todo el combo, hace la mitad del combo. Así que, encima de no hacer tanto daño, pues como que no la haréis... No la... Bueno, eso, que se me va la olla. No la haréis tanto daño, ¿vale? Para evitar la cola siempre recomiendo echarse a la izquierda, puesto que es al último lugar a la que la zarandea, creo. Si no recuerdo mal. Si no, podéis ir mirándolo por el vídeo. Para cuando os quedéis atrapados ahí. Y si no, pues... Simplemente usar un transportador, muy recomendable es llevarlo. Sobre todo si eres un maestro de espada gordo grande. O... Ahí va. ¿Vale? No meterse aquí en medio cuando esté el Lausa Lunen vistiendo a ese lado de la pantalla. Y tampoco hacer lo que yo, irse a un lado. Porque os meterá un gallo lazo. Y bueno, en general, un poquito de todo. Como veis, aquí, mira. Aquí tenéis un pequeño tutorial. ¿Veis? Cuando esté la cola en este lado, os ponéis a correr como locos. Y veréis que podréis esquivar la cola perfectamente. Para los que vayan a ser artilleros, os recomiendo poneros en los puntos apostados ahí. Supongo que los señalaré con... Uy, va. ¿Qué me pasó? Los señalaré con Cantaxi Studios durante todos los trayectos, todos los mapas. Y en general, disparar a la espalda que podéis hacer que el Lausa Lunen se quede drogui. Drogado. Y que se quede ahí un rato tumbado. Y podréis aprovechar para hacerle más daño. Recomiendo encarecidamente subir con la bomba anti-dragón. Le hace muchísimo daño, la verdad. Y en general, también podréis cortar de arriba. Así que, si necesitáis algún material de Lausa Lunen extra que necesitéis. O cualquier cosa. Simplemente os subís a su espalda a coger un hueso de dragón viejo. Una escama de Lausanne. Una hierba de dragón que dan 500 puntos poke. Os subís. Ahora lo vais a ver, así que... Así que lo vais a presenciar y vais a poder hacerlo muy bien. Tened en cuenta que, porque yo vaya chetado, no significa que este monstruo sea fácil. Es decir, la primera vez seguramente la iréis huir. A no ser de que vayáis con amigos. Y no especialmente el de la vieja. Yo ya he dicho que iba a abusar de este. Porque quería divertirme un poco, entreteneros un ratillo y explicaros un pack de cosas de Lausanne Lunen. Vale. También tenéis que tener en cuenta que Lausanne Lunen es uno de los monstruos con más vida de Monster Hunter. Es decir, alcanza en un top de vida. Es, por así decirlo, el primero, ¿vale? Así que no dudéis de que le estéis haciendo daño si le estáis dando muchos impactos, puesto que le estáis haciendo daño. Aunque no lo parezca, le estáis haciendo daño. Sobre todo cuando hacéis estos movimientos que acabéis de ver aquí. Y en general, a ver. Si le atacáis a la tripa, le hacéis muchísimo más daño. Es decir, yo creo que le hago el triple de daño en la tripa con estas duales. Aunque no haga los mismos gestos, ¿vale? Aunque no lo parezca, ¿eh? Muchas veces hace más daño unos ataques que no lo parecen que muchos ataques que si no son. Por ejemplo, ¿qué puedo deciros? Atacar al cuerpo del Kezu o a la cara del Kezu, que normalmente no se queja. Normalmente la cara del Kezu es una de las partes del Kezu que más daño tienen. Es decir, donde más daño puedes hacerle. Y sin embargo, el cuerpo es donde más se queja o las patas, me parece. Así que no os preocupéis. Atacarle al estómago, que le hacéis muchísimo daño. Sobre todo si vais con katanas de fuego o duales de dragón o armas que tengan atributo fuego-dragón. Le hacéis muchísimo daño. Y os aseguro que le vais a hacer mínimo huir. ¿Vale? Ahora mismo yo ya lo tengo prácticamente dominado. Es decir, ya le tengo hecho para huir. Así que me puedo tomar la molestia de haceros unos paroncitos para que veáis un par de movimientos. Simplemente, el Laus and Loom siempre va a estar moviéndose así durante toda la partida. Así que no dudéis de pegarle la paliza de vuestra vida. Y poner al máximo todas vuestras habilidades. Y en general, si vais con duales como yo, siempre haced el combo de la endemonización. Puesto que es el que más daño y más golpes le da. ¿Vale? Evitar las patas. Puesto que si no vais con duales o con la habilidad anti-temblor. Vais a tener... Vais a... Vais a sufrir lo que ahora vais a sufrir yo. Un momento. A ver si no me da. ¿Veis que esta pata está cerca, verdad? Espero que no me pise el cabronazo. Que ya le estoy conociendo. Pisa. El primer movimiento este. El segundo movimiento es... Que tiembe el suelo. Vamos a ver si lo hace de una vez. No, no lo hace de momento. Lo hará luego. Cuando esté en la zona 5. No sé si no me lo cargo antes, pero bueno. Y en general, simplemente eso. ¿Qué ha pasado? En general eso. Así que no tengo más que contar. Creo que ya os he repetido varias veces lo mismo. Así que me estoy repitiendo. Porque no tiene más que decir este monstruo. No tiene más dificultad que las de su resistencia. Eso sí. Cuando llegue a la zona 5. Lo que tenéis que hacer... Espérate, bichito. Cuando llegue a la zona 5. Lo que deberéis hacer es... Es cuando se levante y se ponga a dos patas. Cuando se acerque bastante, le metéis el botoncito del antidragón y le haréis un montón de daño. ¿Vale? Eso porque seguramente no le va a dar tiempo para hacer eso. Así que os lo digo de antemano. Además podéis aprovechar los disparos balista. Para dispararle en la espalda. Y hacerle un par de daños más. Un daño adicional. Y en general un poquito de esto. Ya está. A ver si se levanta. Para hacerle perder un poquito de tiempo. Y bueno. Disfrutar de lo que queda del gameplay. Aquí en un live. Un live. En un live. Y observar la grandeza de este. De este monstruo. Que a pesar de ser... Ahora muy fácil para mí. Tuvo una temporada que me costó mucho. ¿Vale? Mira esta... Mirad que está posando para una foto de carnet. Es perfecta para hacer la foto del carnet. Y en general. A ver. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Que me... No sé cuánto... Llevo solo 15 minutos de misión. Y ya se me ha olvidado lo que puedo decir. A ver. En general eso no... Es que no tengo nada más que explicar. Porque creo que lo he explicado todo. Armaduras recomendables para este monstruo. Las que he dicho. Creo que la de Diablos ese. Viene bien por lo del abandono temerario. Si no recuerdo mal. No sé que hace especialmente esa habilidad. Pero... Y probarla. A ver cómo funciona. Si no. Intentar que los gatos os den heroicidad felinos. Os quitáis la vida al tope. No como yo. Que... Bueno. Voy un poquito de... Sobrao. Que se me escapa. Bueno. Una vez aquí subidos. Le ponéis la bombita. No pasa nada. Esta bomba no os quitará vida. Y además. Es posiblemente. Que os lance para adelante. Posiblemente os lance para adelante. Y si no. Os posicionáis un poquito más acá. Y os lanzará para un lado o para adelante seguro. Si tenéis la suerte como yo. De que os lance para un lado. Y os deja aquí cerca la tripita. Ya lo tenéis todo. Y bueno. Como habéis visto ahí. Que conseguís escamas Laosan. Huesos de dragón viejo. Y creo que a veces sale sangre del dragón anciano. Que esto no lo tendría que confirmar. Pero bueno. No tengo mucho más que decir de este monstruo. Pues esto que... Ya lo he dicho todo. Creo yo. Si no. Si se me olvida algo. Tenéis ahí los comentarios. O un mensaje... Bueno. Un mensaje privado. No. Ponéis los comentarios. Para que lo vea la gente. Y ya está. No tengo mucho más que decir. Puesto que he acabado. De hacer... De decir todo lo que... Me estoy repitiendo mucho. Ya lo sé. Me perdonad por ello. Ya he acabado de decir todo lo que creo que... Debo decir del lao. Y simplemente es esperar. Déjame pasar lao. Gracias. Es esperar a que se muera. Y no os preocupéis si no lo conseguís matar. Puesto que... No tendréis dificultad alguna. ¿Vale? Y bueno. Esto es todo realmente. Esperemos a que se muera. Puesto que... Me estoy liando bastante. Y es eso. Esperemos a que se muera. Y que nos dé cosillas bonitas. Y que no se quede bugueado. En la entrada. Es decir. La Taki se muera. Que más de una vez me ha pasado. Y no le he podido ni cortar ni la cabeza. Y si no. Bueno. Puedo demostraroslo. Pero no tendría gracia. ¿Vale? Al menos para mí. Que me gusta cortar cosas del lao-san. Puesto que... A pesar de que no las use mucho. Sirven para ganar un... Dinerillo extra. Y para hacerse algunas armas mejores. Y bueno. Las garras de lao-san. Que vienen perfectas para hacer los amuletos que yo tengo aquí. Ahí va. Dios. ¿Dónde estoy empujando? Aquí. Estas. Estas. Los compráis cuando tengáis una garras de lao-san pequeñita. Creo que... Creo que... No. Espera. Las garras de lao-san pequeñas es las que salen en Monster Hunter Freedom normal. El primero. Estas se hacen con garras de lao-san normal. Las combináis con el amuleto del poder. Que cuesta 12.000 o 24.000 si se dan la armadura en la tienda del gremio. Y tendréis un bonito amuleto para que tienen mucha más defensa. Y si además los combináis con... O ver, Dios. Que me lío. Si además lo combináis con... Estos dos. Por ejemplo. Tener estos dos a la vez. Pues tendréis mucho más ataque o defensa. Estos amuletos también funcionan muy bien para la misión. Donde está el jankutku pequeñito. Donde no te dejan llevar armadura. Y bueno. Uf. Que miedo. Que se me muere. ¿Qué decís? ¿Le ataco? ¿No le ataco? Ah. Le ataco. Venga. Total. ¿Qué me puede pasar? ¿Perder seis objetos? Espero que no. Y flasca. Y flasca. Hoy va. Hay algo que tengo que decir de las espadas duales. Es que a veces hacen un combo muy raro. El cual si le das al círculo y luego al triángulo círculo a la vez. Se pon... Se... Se... En vez de hacer lo que es esta vuelta entera. Harán una pequeña vuelta. Y luego harán el combito normal. ¿Vale? Para lo que lo tengáis en cuenta. Esto lo descubrí hace un tiempo. Y en general si estás atacando monstruos muy rápidamente te viene muy bien. Aquí veis por qué es muy útil llevarse piedras de afilar contra este monstruo puesto que ya no lo veis aquí. Vamos a ver si se muere ya. Vamos a acabar con su tortura. Y vamos a acabar con él. Ahí va. Venga. Vamos a darte una indigestión a ver si te... Te pasa algo raro. Y en fin. Ya está. Eso. Mismo. Aquí hay música épica para animar el ambiente como siempre. Y para que te motives más con el Lausanne Loon. No creo que... Espero que no llegue a tocar la fortaleza puesto que... Hice una prueba grabando este monstruo con las... Justamente el Monster Hunter Freedom que le prometía a The Johnny Games. Iba con la katana de dragón humeante que sale de este bicho. Y bueno, en general me fue bastante bien. Me lo cargué antes de que llegara a la zona que veis ahí en pantalla. Que estemos aquí. Y a ver si se muere ya que me estoy cansando de él. ¿Te puedes morir ya, por favor? No me dejes en evidencia, por favor. ¿Veis? Aquí veis que quedan 10 minutillos. A ver si no se hace muy largo. Porque creo que este es el vídeo más largo hasta la fecha en mi canal. Sin contar los... Los calotutis. Y bueno, hijo. ¿Te vas a morir o espero a que...? Uy, va. Vale. Llegamos a la segunda fase del combate. La cual se pondrá a gritar como un descosido violador. Y posiblemente haga de lo de ponerse a dos patitas. Si no hace eso, intentará atacar la base. Cosa que voy a evitar. Para mantener el 100% de la base integrada. Y que vean que soy un buen cazador. Aunque no lo soy especialmente. Y bueno, venga. Vamos, Lanzalun. Dame una alegría. Flaca. Vamos, vamos. Vamos. Ya está. Con esto no atacará la base. Hay que evitar que ataque la base. Puesto que le quita bastante vida. Bueno, no. No bastante vida. Pero necesita de 10 golpes para eliminar la base. Así que... Yo creo que vosotros me pondría a la defensiva y atacaría a este bicho. En principio con las duales es más fácil. Flaca. Flaca. Uy, va. Atacando en puntos donde no se debe atacar. Uy, va. Vale. Segunda fase del combate. Lo que tenéis que hacer es subiros corriendo aquí. Si no estáis ya ahí arriba. Y activar el matadragones. Veis que ahora se ha puesto de pie. A ver si me lo permite la cámara. Ahí. ¿Lo veis? Se ha puesto a dos patas. Y este es el momento idóneo para clavarle el matadragones. Al final el vídeo me lo ha permitido. El Lanzalun ha querido durar un poquito más. Y vamos allá. Espero que no me dé un... No me dé un... Un melonazo. Y ahora. Toma matadragones. ¿Estamos buenos? Y bueno. Aquí tenéis una super panorámica. De que se ha muerto el Lanzalun. No le quedaba bastante vida. Y aquí veis como se me va a caer encima. ¡No! Pero bueno. ¿Qué más? No pasa nada. Y aprovechamos para cortar un par de cosillas. Si no. Si sigue vivo hasta los 35 minutos. Lo más seguro es que huya. Si la habéis atacado bien con la espada de fuego. O la habéis hecho bastante daño. Con cualquier arma. Alguna potente. Y bueno. En general esto es todo realmente. Os voy a mostrar lo que suelen dar en la recompensa. Y simplemente esto. El vídeo sé que ha sido bastante largo. Para los que normalmente suelo subir de Monster Hunter. Pero. Veo que lo del Fraps ha funcionado. He de agradecérselo a Cmarfilgr. Porque. No me había dado cuenta de lo del Fraps. Lo tenía y he sido estúpido. Así que. Te mando. Te vuelvo a mandar saludos desde aquí. Y si. Usa Fraps. Es bastante bueno para este ordenador. Lo estoy grabando a 60 FPS. Así que. Bueno. Así que se verá bastante bien. Además lo puedo grabar con su sonido y con mi voz. Y aquí tenéis lo que suelen dar. ¿Veis? Si le rompéis el cuerno de la cara. Os darán el cuerno de la Ossan. Suelen dar muchas piedras oxidadas. Y las menciones de honor. Y aquí tenéis. La sangre de dragón anciano. Puesto que es útil para hacer algunas armaduras. Y a generar un poquito de todo. ¿Vale? La recompensa es bastante. Es bastante sustancial. Para el principio. Y simplemente eso. Espero que os haya gustado. A pesar de que el vídeo haya sido un pelín largo. Bueno. Un pelín. Bastantín largo. Y nada. Que decir. Simplemente. Espero que veros más adelante. Espero que no os hayáis asustado de lo rápido que hablo. Porque hoy estaba bastante contento. Y. Os espero en otro vídeo. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.